Y en contraste, el paso del huracán CAI hizo que por primera vez en el año se registrara un pequeño superávit de 0.1% de almacenamiento en las 210 principales presas de México. De acuerdo con Conagua, al 12 de septiembre hay un llenado promedio de 64%, equivalente a 79,521 millones de metros cúbicos. Pero ojo, esto no quiere decir que usted abra la llave como si no hubiera un mañana y como si no le fuera a pasar lo que pasó hace unas semanas en Monterrey. Así que el agua hay que cuidarla. Como decía la vieja campaña, ciérrale.